He pasado por momentos que han hecho tambalear mi corazón Desamores, de conciertos, de satinos que dan la desilusión En el fondo soy de aquella cámara mía, le gusta reír Voy a perder el cabello, de pensar, intenté de pensar en ti Digo como dice el gero, quiero vivir como el que tiene el palo ca Quiero vivir, quiero vivir, ahí con el arma lava Así como hacen los hitamos Quiero vivir, quiero vivir, como quien sin música bailaba Quiero vivir, quiero vivir, como camarón cantaba Como el que en un día te ama, quiero vivir Disfruto con la belleza y amor la pureza Y talento también Tengo amigos diferentes, brindo con la gente que se hace querer Tengo los pies en el suelo y por eso yo muero y en mi vida Soy gitana de ti adentro, para mí los míos me unitará la verdad No necesito dinero, tengo lo que quiero para ser feliz Digo como dice el gero, quiero vivir, quiero vivir como el que tiene el palo ca Quiero vivir, quiero vivir como el que tiene el palo ca Quiero vivir, quiero vivir como quien sin música bailaba Quiero vivir, quiero vivir como camarón cantaba Como el que en un día te ama, quiero vivir Porque para los que luchan, la vida tiene un sabor diferente Aquellos que se esconden nunca han probado La vida es más bonita si va de frente Quiero vivir de toda la vida Porque la vida es tan solamente Si te mueves se cura tu herida Y si te paras cuando ya estás muerto Como el que tiene el palo ca Quiero vivir, quiero vivir Que hay con el alma lavado Así como a San Luitano Quiero vivir, quiero vivir Como que en ti música baila Quiero vivir, quiero vivir Como que me lo cantaba Como un agua Quiero vivir Si como que en ti música baila Quiero vivir, quiero vivir Real Yżycia